Le juro que traté, traté por todos los medios de no hablar de esto, no hablar de esta nota porque me daba a mí una pena ajena, pero bueno, este video se ha hecho viral y aparte ya me escribieron que por qué no lo he puesto. Se trata de una chica que fue descubierta con un hombre casado. ¿Sabe qué hizo para que no le dijera nada? Se hizo pasar por una muñeca de látex, de esas que venden aquí en la Roma, ¿no? Está ahí en la Glorieta de Insurgentes, una muñeca inflable, pues. Entonces llegó la mujer, llegó la esposa y ella no lo puede creer. Vamos a ver esto, vamos a ver, no lo estoy inventando, vamos a verlo. Qué oso, qué oso. Oh, hell no. Oh, hell no, this bitch got me all the way fucked up. Hell no. The fuck is really going on. What the fuck is going on in here? What the fuck is this? The fuck is human here gone? It's a fucking sex now. That ain't a motherfucking sex dog. This bitch is not no sex dog. Where the fuck you with this? I got the fuck up the seat right here. Bitch, I got the fuck up the seat. That motherfucker's in the seat. This bitch is not no motherfucking sex dog. Oh my God, man, this bitch move. Seriously? They come with reflexes, dummy. The fuck out of here. This big ass bitch. Fuck you mean? They come with reflexes. This bitch is not no. Really? Yes, really. What the fuck is this fucking about, man? Hell no. This big ass, this is a motherfucking man. Motherfuckers, I told you. What the fuck is this here? Get the fuck out of here. This bitch is a bitch. This ain't no motherfucking sex dog. This me. That man, it's a motherfucking. This motherfucking motherfucking. That man, it's supposed to be talking, man. This bitch is not a bitch. What the fuck is this? They talk, man. What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck is this? Oye, aparte la mujer realmente se mete en su papel, ¿no? Así como de Barbie. De Barbie que no se mueve. ¿Cómo crees? O sea, no, 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 mi vida. Qué horrible para la esposa. Nosotros riéndonos. Imagínense la decepción para la mujer ver a su marido. Pues ya. Aunque fuera con una muñeca inflable, si te quedas así como que chave, no pudiste esperar que llegara la casa. Pero con otra mujer, qué horror. Lo lamentamos muchísimo. De verdad, no estropézame para la mujer, para la mujer casada. Pero la otra sí se pasó. Ay, qué... Aparte la boca normal. Y la boca no va así, va así. ¿No? Así. Y la boca no va así.